Música Realmente la tarea que se realizó el día viernes fue ardua, ya que esto duró alrededor de dos horas y media, tres horas más o menos. Y bueno, tarea que le tenemos que agradecer a Víctor Cisterna, a Sandra Calderón Tarabay y a Carolina González, quienes fueron los que cubrieron la nota realizada o el evento realizado en el recinto del Honorable Consejo Deliberante. Un recinto totalmente colmado de gente, no solamente la gente que cumplía funciones, sino también gente, vecinos de nuestro distrito, que se acercaron, por supuesto, para vivir este momento realmente muy, pero muy importante para nuestro distrito. Carolina González, quien estuvo realizando notas en este recinto, le realizó una nota al intendente de Bahía Blanca, al intendente electo Héctor Gai, que también asistió a la asunción de nuestro intendente María Nozal. Compartimos esta nota. Música Ya tenemos oficialmente, intendente coronel Rosales, la jura acaba de ocurrir hace instantes de Mariano Husset como intendente de Coronel Rosales. La visita del intendente de la vecina ciudad de Bahía Blanca, al intendente Héctor Gai. ¿Cómo vio todo? Bien, como una fiesta de la democracia, como debe ser. La verdad que vengo de un día completo porque nosotros asumimos esta mañana, también Mariano nos visitó allí en Bahía Blanca, así que es una satisfacción poder compartir, más allá que somos al mismo espacio y que hemos transitado mucho los caminos en la campaña, pero hoy vemos coronado un poco ese esfuerzo y también asumir la responsabilidad que tenemos ante los vecinos, ¿no? Y también una responsabilidad que tenemos de tratar de unir mucho más a Bahía Blanca y a Punta Alta o a Coronel Rosales. Ese es un objetivo que tenemos. Hablando de la unión, justamente, ¿ya hay en agenda, ya está agendado algún tema en específico que se empiece a trabajar? Sí, trabajar el tema de los residuos, porque en ambos distritos tenemos inconvenientes y nosotros tenemos el relleno sanitario casi en el límite con Coronel Rosales y Punta Alta tiene problemas con su basural a cielo abierto. Me parece que es un tema que podemos trabajar en conjunto. Estuve hablando recién con gente que está desde el sector privado bregando por volver al tren urbano y que podría unir a Guaita, Bahía, Punta Alta. Es un objetivo. Tenemos problemas comunes con APSA, por ejemplo, y tenemos que trabajar en conjunto como para plantear a las autoridades provinciales el tema. Así que tenemos una agenda importante y la vamos a llevar adelante. ¿Qué va a pasar con el puerto? Bueno, el puerto estamos un poco a la espera en general de las definiciones de la provincia. Me parece que va a haber algunos cambios. Por lo que pronto tengo entendido que la jurisdicción portuaria no va a ser más del Ministerio de la Producción, como lo ha sido hasta ahora, sino que va a estar dentro del área de infraestructura. Yo espero, creo que entre miércoles o jueves tengo audiencia con la gobernadora y va a ser uno de los temas que vamos a tratar para ver cómo seguimos, básicamente. Hoy Dietrich habló sobre las rutas, justamente a días de que comiencen las vacaciones de verano. Habló exclusivamente de la ruta 3. ¿Usted tiene información? ¿Maneja algún dato? Estuve reunido con Dietrich y bastante en su casa en Buenos Aires hace 10 días. Me desplegó un gran mapa con sus proyectos de obras y vi con satisfacción que hay varias obras para nuestra zona. Está considerado un nudo importante y lo van a ampliar. Yo quiero esperar que lo anuncien ellos, pero la idea es que en un plan de 8 años, en un gobierno, dos gobiernos, dos periodos de Mauricio Macri, la idea es que toda la ruta 3 se autovía entre Bahía Blanca y Monte, que sería ahora San Miguel del Monte. Así que me parece que lo va a beneficiar y creo que en estos primeros 4 años de gestión la idea es que sea autovía entre Bahía y Montehermoso. Sería una gran noticia porque para la zona sería muy importante. Muy bien, entonces esperamos que esto que usted dijo y que también lo dijo en su momento de campaña, incluso cuando vino a visitar por primera vez esta ciudad, que las diferencias entre Bahía Blanca y Punta Blanca se achiquen y que realmente llegue el progreso para ambas ciudades. Exactamente, no tiene sentido pelearnos. Por el contrario, hay temas en los que tenemos que trabajar unidos porque a veces estamos lejos del poder, lejos de la plata, lejos de Buenos Aires y sentimos eso. Entonces, si hacemos fuerza trabajando en conjunto, por ahí las distancias se achican. Muchísimas gracias y éxitos en su gestión. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos los rosaleños. Gracias. 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 Gracias.